¡Suscríbete al canal! A los que estáis viniendo a Twitch todos los días, ya sabéis que estoy volviendo a hacer stream después de casi un parón de un mes porque estuve hospitalizado y demás y es muy bonito, la verdad es muy bonito que paséis por allí, que saludéis, que me preguntéis que tal estoy y todas esas cosas, es lindo ¿vale? Algunas personas que venís a Twitch os sorprendéis cuando estoy jugando al LOL por ejemplo, me preguntan, pero esto es LOL, no sé qué, yo juego mucho al LOL en Twitch, me gusta mucho ese juego, desgraciadamente, pero estoy intentando hacer un 50-50 ¿vale? Juego un poquito al LOL, luego puedo jugar un poquito a Indies, ayer le echamos al Witchfire el resto de la noche y fue una pasada, me lo pasé muy bien Así que si estás viendo esto y te apetece, tienes enlace de Twitch en la descripción, normalmente cuando publico los vídeos ya estoy en directo, así que por la tarde en Españita Así que eres más que bienvenido, por otro lado, suscríbete, dejate un like, esas cositas y vamos a ver qué tal nos depara la tarde o la mañana Core Devorer ¿vale? Core Devorer, devoradores del núcleo o algo así Tiene muy buena pinta ¿vale? Tiene bastante buena pinta, me gusta mucho jugar los núcleos, supongo que esto es disponible en la versión final ¿vale? Supongo que estas son las armas, vale, iremos con esto ¿no? Rifle de energía, ok Aumentos, esto supongo que las mejoras, fuera de la partida ¿no? Hacer más daño, estas cositas, nos piden como núcleos, supongo que esto es como los núcleos Componentes, no sé qué es, instalados, dice componentes instalados, ya lo veremos qué es Y los logros, ok, vale, puedes jugar ¿no? Scarlet Nightfall y Frostbite Fortress, ok ¿Qué hay que hacer aquí? Boss 1, Boss 2, Boss 3 De completa el nivel para desbloquear protocolos de adversidad o algo así ¿no? Vale, voy a jugar el primer nivel, a ver qué tal, play Tiene muy buena pinta ¿eh? El juego tiene auto-aim, por cierto Podéis poner auto-aim, ¿veis? Vamos a dejar la música, está bastante alta Vale, ¿esto qué es? Ok Vale, el personaje pierde velocidad al atacar, el estilo 20 minutes, still down Y recarga solo Vale, ¿qué más tenemos? Uh, tenemos un disparo secundario Que se recarga, tenemos, vale, tenemos un dash también Una torreta, ¿despliegas una torreta? Ah, y tiene, mira, tiene progresión al estilo X-Invader Y también 20 minutes Una bala extra, disparas una bala extra en cada disparo Esto es la polla Claro, perdemos daño, es normal, como si fuese el 20-20 del Isaac Hostia, me gusta esto realmente, ¿eh? Ha sido un poco menos de daño, pero dos balas Está goto Uy, ¿esto qué es? Cristalillo Quizá no me mole mucho que el personaje recargue siempre que disparas ¿Eso se podrá desactivar de alguna manera? Video No Reload Autofire Shift Ah, vale, que dispara solo Apunta y dispara solo Vale, puedes poner el modo autofire, que está bien Escudo de energía Droid explosivo Hmm Scarlet Energy Ah, pegas a los enemigos cercanos, ¿no? Está guay Vale, eso No me gusta que después de cada disparo el personaje recargue No me mola nada Déjame un poco mi rollo, ¿sabes? Y sobre todo por el sonido Clink, 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 ¿sabes? Espera, a ver Lo que sea lo peor del universo, ¿sabes? Materia oscura Invocas una materia oscura cada cinco segundos Vale Incrementa la frecuencia del rayo Cada vez que mates a un enemigo explota en tres balas más pequeñas Vamos a pillar esto, la frecuencia del rayo este También podemos poner auto-shift Perdón, el auto-fire Porque no lo dispara Ah, vale Que lo que tengo es auto-apuntar Auto-aim Claro, con el chip Puedes ponerlo off Claro, puedes ponerlo en tres mods distintos, ¿vale? El auto-fire quitado Luego que auto-apunte pero no dispare Y luego que auto-apunte y dispare Esto es una putada porque no puedes moverte rápido, ¿eh? A tu antojo Pues cuando disparas el personaje se ralentiza ¿Podemos destruir esto? No Vale, no sé cuánto duran las runes No sé cuándo vienen los enemigos No sé nada de eso, ¿vale? Scarlet Power Cuando golpeas a un enemigo como el Scarlet Energy Ganas uno de stack de escarlata Te da tres de fire rate Vale Dispara más rápido ¿Es un boss? No No, no era un boss Oye, pues lo del rayo está guapo Que te vaya dando cargas de attack speed, ¿sabes? Lo que, ¿dónde las veo? Voy a bajar un poquito también esto, tío Efectos de sonido Porque me está poniendo un poco No, 49 no Toc, toc Ahí Joder, sigue estando alto, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no es nada Es un elemento del escenario Sin más Vale, ¿verdad? Frost Fire Generas un emblema fantasma en tu posición No sé qué Desaparece Sé que puedo disparar balas de hielo Ah, que congelan Vale, eché un pequeño corte, ¿eh? Para regular un poco más el volumen No me han tocado, ¿eh? No me han hecho daño aún Toma Pero... Oye, ¿enemigos nuevos? ¿Qué? ¿Me ha hecho daño? ¿El cristal rojo me ha hecho daño? ¿Qué troleada? Mira, enemigos nuevos Antes lo digo Hostia, que me voy a morir ¿Pero qué pasa? Ah, que explotan, ¿sabes? The Explosive Interception Las balas golpean y destruyen Las balas enemigas Llamar un rayo que no sé qué Vale Esto está guapo, ¿eh? Lo del rayo La pregunta ahora es ¿Dónde me puedo curar? Porque voy a morir Me he olvidado completamente Que tengo un dash Que tengo un ataque secundario Si me muero Únicamente culpa mía, ¿eh? Por olvidarme de todo Lo que estaría todo guapo Curarme de alguna forma, ¿no? O terminar el nivel Hay que matar 400 enemigos, creo Vale, esto Eso explota sin más No te da nada, ¿eh? No te da ningún beneficio Es una mina que hay en el mapa Sin más Supongo que para matar Hordas de enemigos Más fácilmente o algo Epic Berserk Entras en modo Berserk Cuando matas 25 enemigos Durante 5 segundos Haces daño de aire Los enemigos Uh A ver Mira, está el contador Ahí abajo Bueno, abajo Perdón, a la izquierda Vale, está bien que haya un contador Y sepas cuántos enemigos Quedan para el modo Berserk Para que puedas timearlo Yo que sé, con un boss Algún enemigo especial O algo ¿Modo Berserk? No está mal Si te hubiese robo de vida El modo Berserk Sería increíble, ¿eh? Blazing Berserk 20% fight rate Venga O sea El modo Berserk También dispara más rápido Oye, pues para bosses No está mal esto, ¿eh? ¿Esto casi daño a los enemigos? Ah, sí A los enemigos cercanos y tal, ¿no? ¿Qué viene, boss? ¡Hostias! Vale, pero eres fácil, crack Bueno, espérate Ah, que puedes lupearlo En un... Ok Puedes lupearle, ¿eh? En un pilar Oh, cuidado Ese ataque es nuevo Boom, muerto, ¿no? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esto? Icepears Eh... En modo Berserker 15% de crítico Un poco es un minion Que caga un rayo No sé qué No me ha dado Absolutamente nada No me ha dado nada El boss, tío Decepcionante Tampoco veo que haya Power Ops en el suelo Como imanes O... O vida Creo que estaría bien Que te diesen vida, ¿no? Porque ahora mismo Me tocan y me matan Eh... Minion este Vale, tenemos un minion Que orbita a nuestro alrededor Y tira rayos también, parece Ok Me gusta, me sirve Te lo compro Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Ajá Frost Explosion Si matas a un enemigo congelado Explota Y hace el daño de área Cada tres disparos Disparos una bala hacia atrás La bala extra Es una bala Que sigue a los... Hostia Dámelo Es una homing shot ¿Dónde está? ¿Eso es una planta? ¿Eso es algo? No, parece que no ¿Dónde está la homing shot? No la veo ¡Ah, es la bala rosa! ¿Y este robot? Me ha dicho, ¿no? Es la bala rosa, vale, ok, ok, ok Como volví a disparar un solo proyectil azul Yo dije, ¿qué pasa? Me he intimado Lo que me pregunto es ¿Cómo curarte, tío? Burning bullet, quemas a los enemigos Eso está guapo, ¿eh? Envenenarlos Envenenarlos y quemarlos Estás reviendo, ¿no? ¡Buah! No, si al final me lo paso con una sola vida Con un solo HP, verás Blast of Fire Dashear, libera como fuego y tal Baja el cooldown de las cosas Circular shot Me voy a llevar eso Una mejora épica Bueno, coño Tío, una curita Curadme de alguna manera, ¿no? Es mucho pedir, joder Vale, poison bullets O sea, que ahora puedo envenenar y quemar, ¿no? Con los disparos Bien hecho Y congelar Boom Falta un poquito de chicha en el escenario, ¿eh? Falta bastante chicha en el escenario Falta cosillas que puedas hacer en el escenario Que al final es lo que le pasa a muchos Hors Survivor Y lo comento Hostias, ¿me voy a morir? De la que me acabo de librar No tengo ni idea, ¿eh? Pues eso, que es algo que le pasa a muchos Hors Survivor Se olvidan del escenario ¿Sabes? Se olvidan de que el escenario también es una parte fundamental ¡Uh! ¡Vida! Y que conviene poner cosas en el escenario Altares Zonas de protección De defensa De captura Para darle interactividad y exploración ¿Sabes? Una razón para que te muevas por el escenario ¿Me entendéis? Eso es lo que hace muy bien Nordic Ashes, por ejemplo O Spirit Hunter Y también los últimos mapas del Vampire ¡Uh! Vale Esos son Power Ops en el escenario Me gusta Vale, destruir proyectiles O estás en Berser Ganas crítico Dale Vamos a llegar al segundo boss, ¿eh? En breve ¡Ajá! Otra cápsula De puta madre Vida, además Brutal ¡Hala! Curaditos del todo Preparados, ¿eh? Estamos ready, mis panas Viene el boss Heavy fire No sé qué No le doy Sal de la columna Como te estoy poniendo ¿Cómo te estoy poniendo, eh? Bueno, ¿cómo te estoy poniendo? No, ¿cómo te he puesto? Porque además le puedo romper sus propios proyectiles Eso está cheto, ¿eh? Hostia Supongo que queda un boss más, ¿no? Damage dodge Circular shot Si matas a un enemigo congelado Explota Vale Eso está guay, ¿eh? Siento que muchas habilidades están inspiradas O copiadas Incluso No lo sé Del 20 minutes till now, ¿eh? Las de hielo, sobre todo Mira, el chiquitín este Vale, estos enemigos ya son hot ¿Me han hecho daño? ¿Cómo? No me he dado ni cuenta, tío Uy, los rayos esos son jodidos de esquivar Vale Voy a buscar algo dentro del altar Cápsula, lo que sea Ahí hay una Por favor, que haya curación Eh, se pone feo esto, ¿eh? Hostia, se está poniendo feísimo esto, chaval Emblema fantasma Escudo electrificado No, campo electrificado No No Quería vida Quería vida, tío Nova marker Realizas una nova No sé cuánto Invocas un minion Que automáticamente recolecta la experiencia Hace años los enemigos cercanos Va a llevar esto El debris Es hasta que cae del cielo Hostia, chaval Eh, otra cápsula Vida Vida, papi Bien Me voy a pasar el juego en mi primera room Veréis Toma Es que la cosa está fea, ¿eh? Tormenta Los rayos hacen daño de área 50% Dale Eh, ¿qué es eso? Gente, ¿qué es esto? No he roto No sé si hay que recolectarlo En lugar de romperlo Poison Puddle Cada dash libera una nube de veneno Casi disparo Daño de área Veneno No sé qué Vale Vale Vale, voz final Quizá Está para la izquierda el voz ¿Es esa cosa? Sí, es esa cosa El pilar este Le rompo los proyectiles Vale, cuídate Monolito muerto Fácil, ¿no? Y ya está Wishlist Ya lo tengo en la wishlist yo Así que añadidlo vosotros Lo tienes en la descripción Nivel 23 Scarlet Nightfall Récord, 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 récord Enemigos Mil Casi dos mil enemigos Cuatro mil Más tres Más tres A ver Y con lo que hemos pillado Entiendo que podemos desbloquear cosas Tenemos tres Podemos desbloquear un arma nueva Plasma Shotgun O Gravity Blaster Thunder Shape Seeker Launcher Por ejemplo esta Pum Tenemos arma nueva, ¿no? Vale En los aumentos Rango de recogida un 10% Tu daño un 4% Por ejemplo, desbloquear Ok Y desbloqueamos también Ah, esto empieza a costar núcleos Bueno, Catalyst Se llaman Velocidad de movimiento Que eso es importante ¿Puedo subir? Ah, vale Mira, tienen cinco niveles Claro Desbloquear o lo desbloqueas Con los Catalyst Pero luego lo subes de nivel Con la moneda azul Con la energía Entiendo, ¿no? ¿Puedo dar uno a cada uno? Ole Y me quedan 600 Vale, pero 600 ya no me da para nada, ¿no? 30% alcance de recogida 11% velocidad de movimiento 12% al daño Componentes Esto todavía no lo conocemos Y... A ver el otro mapa Mira, con la plasma shotgun 0% Me imagino que si pongo la otra arma A ver Select 0% otra vez Ah, pero mira Puedes completar No sé cuánto No sé cuánto Y puedes activar Ah... Puedes activar un módulo Esto es como el Hades Entonces, ¿no? Cuando te pasas con un módulo Ya podrás activar dos módulos Luego tres, cuatro Y esas son las dificultades Swarm Amplification Me imagino que vienen más enemigos, ¿no? Bonus 5% de energía Vale, eso está guay, tío A ver con el arma Perdón, le he dado a Wishlist Frostbite A verla simplemente, ¿vale? No voy a completarla entera Quiero ver el arma nueva Y quiero ver el escenario Y poco más Ah, mira Uh, muy poco alcance tiene esto, ¿eh? Eh, pero quita bastante Ok Disparo secundario Una bola de fútbol Vale Tiene muy poca munición, ¿eh? Phantom Emblem Hale Energy Berserk Ay, me estampo ¿Qué pasa si muero? A ver Pongo en área Matadme si tenéis huevos Me mato yo Se cae el suelo sin más Vale, hemos ganado 49 puntos de los azules Pues chicos Esto es Core Debord Es la versión demo Supongo que la versión final Pues tratará mucho más contenido Algunas cosas estarán más pulidas Creo que el movimiento del personaje Es un poquito tosco Igual que el de los enemigos Pero oye, está bien Es muy disfrutón Quizá es muy simple Para lo que estamos acostumbrados Ya últimamente A los Or Survivor Que están innovando un montón En cuestión de escenarios De progresión De enemigos De mecánicas Y este es un poquito más simplón Pero oye, no por eso es malo ¿Vale? Juego divertido Juego disfrutón De partidas rápidas Si os ha gustado Suscríbete Dejate un like Y tienes el juego en la descripción Por si quieres darle a la wishlist ¿Vale? Nada, me piro chicos Chao Chau Gracias por ver el video.